Si queréis esta vieja loca Hermosa Valle Pequeño Enia Miquelis, abarca y beca Pequeños Cristian Amén Chau Pania Y se Con el chambro para el sonido Pasión latina de la familia Gonzaga La pendeja de Los banderas de los hermanos Barrio Pania Chico Taba y chico Siempre con panas Estos lideres activos Los chicos que llegaron Esa mena rusa La máscara Para el piso manzana La tina party Llegaron todos los Para los músicos Los famosos Cien más cosas dulces Si caminan con la blusa y negra Escuchen la locura Para el mona no la venda Y así Borrita sabanita Pequeño en el martín ¡Panada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!